Un poco de pegante sobre nuestra impresión La ventaja de este pegante es que cuando recibe el calor automáticamente desaparece Entonces procedemos a acomodar las cinticas y ahí quedan ya pegaditas Teniendo todas nuestras cintas pegadas sobre la impresión Paso también súper importante darle la vuelta a la impresión Porque necesitamos que la plancha, el calor de la plancha caiga directo sobre el papel Para transferir la tinta a la cinta 80 segundos, 180 grados La plancha entonces ya nos indicó que ya es momento de sacar nuestra impresión Y hemos culminado Entonces por acá tenemos nuestras movecitas Obviamente pues la sublimación queda netamente por la cara por la que se trabajó Podríamos divinamente también imprimir y sublimar por el reverso Como son manillas pues la verdad no nos interesa cubrir por la parte de atrás ¿Qué tal quedarían unas manillas así personalizadas en sus muñecas?